Yo no te olvide negrita, te fuiste por un capricho Yo no te olvide negrita, te fuiste por un capricho Pero como soy un hombre, con calma yo me resigno Ya para que me busques, ya para que me llamas Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma ¡Vaya, vaya! Juraste que tú me amabas, que tu amor era sincero Juraste que tú me amabas, que tu amor era sincero Con otro tú me engañabas, por eso ya no te quiero Con otro tú me engañabas, por eso ya no te quiero Ya para que me busques, ya para que me llamas Ya para que me busques, ya para que me llamas Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma ¡Abesito! Ya para que me busques, ya para que me llamas Ya para que me busques, ya para que me llamas Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma Si tú eres una de aquellas, que para nadie tienes alma ¡Vaya, vaya!